Abrimos con una noticia esperada por los tariceños porque ya se perfila un recorrido para visitar el Castillo de Guzmán. El arquitecto de la Junta de Andalucía, José Ignacio Pujol Cabrera, ha presentado hoy su propuesta de itinerario. El castillo podrá ser contemplado en su globalidad, aunque algunas zonas todavía en obras no podrán ser pisadas. Lo vemos mejor con las imágenes. La vuelta aquí, ¿y otra vuelta? ¡Wow! ¡Qué castillo! ¡Más grande! ¡Mira las almenas! ¡Ahí está! Aquí el número 8 pone almenas. El arquitecto José Ignacio Pujol Cabrera, quien dirige las obras de restauración del Castillo de Guzmán, ha presentado hoy su propuesta de itinerario para visitar el monumento parcialmente. Esta idea fue adoptada por el gobierno local en respuesta a una demanda generalizada para visitar la Alcazaba. Sobre el terreno se han visto los planos. El itinerario aceptado por la Delegación de Cultura es bastante completo dentro de las limitaciones lógicas de las obras. Pues lo que hay una inquietud manifiesta y lógica, por otra parte, de poderse visitar el castillo. Tenemos que decir que, entre comillas, está en obra o está en un momento de transición. Entonces, hemos estado estudiando los técnicos, junto con mi compañero Pedro Gurriarán, coautor del proyecto y la dirección de obra y de todas las intervenciones que estamos planteando. Y los técnicos municipales, el arquitecto municipal, pues hemos estado viendo la posibilidad de hacer un recorrido lo más amplio posible dentro de los márgenes de seguridad que tenemos en esta situación transitoria. El patio principal, el patio pequeño anexo, la galería superior y la azotea del castillo podrán ser pisadas. El resto de lugares, aunque no serán visitables, sí podrán ser vistos, observados desde los acotamientos pertinentes. La idea es, más que hacer un recorrido muy completo, hacer un recorrido, yo diría, como un medio recorrido que nos permita, eso sí, tener una idea de la complejidad y de la riqueza de los distintos espacios del castillo. Entonces, la idea es iniciarlo por la puerta contigua a la Torre de Guzmán, acceder por la puerta del recodo, ver los pasillos, los recorridos exteriores, hasta un cierto punto que nos permita tener unas perspectivas, tanto del lado norte como del lado de las torres, torres y murallas del lado norte, como de todo el conjunto de torres del lado sur, ya entrar por la puerta de la lápida fundacional al patio pequeño, que es un patio que está restaurado a nivel de fachada y de cubiertas, que permite visualizar el patio completamente, hacer un recorrido por la galería, galería sur de este patio, que conecta con la galería sur también del siguiente patio, el siguiente patio es el que está, digamos, en una excavación, contiene una excavación arqueológica, y simplemente con unas vallas de protección no vamos a acceder a él, porque habría un peligro, evidente, y además hay un material arqueológico que no debemos de pisar, pero sí podemos visualizar, eso en planta baja. La planta alta, subimos por la escalera y recorremos toda la galería alta, que me parece que es un sitio muy interesante, nuevo, novedoso, porque es lo que ha sufrido un cambio morfológico de material, y desde allí pues accederíamos a una pequeña parte de la zona bovedada, de manera que podamos visualizarla entera, tenemos una perspectiva de conjunto de la zona de bóveda, y también por otra parte, que es el pabellón sur, y por otra parte entraríamos en el pabellón central, también en una pequeña zona acotada, pero que nos permita ver la restauración que se ha hecho también de todo el sistema de la cubierta, de la estructura de cubierta de madera de par y nudillos. Ahora el gobierno local pretende acelerar la apertura, todo lo posible, pero hace falta cierto acondicionamiento. Es por esto que se mira a finales de mayo como fecha probable. Sí, la verdad que la propuesta responde a las expectativas que tenía el ayuntamiento, es decir, se trata de reabrir el castillo para que no permanezca más tiempo cerrado y vuelva a incorporarse parcialmente a la oferta turística y cultural del municipio, pero salvaguardando aquellos espacios que tienen que seguir siendo objeto de trabajo, de restauración y de prospecciones arqueológicas. Y yo creo que va a ser una visita interesante en el doble sentido, de que va a permitir que la gente vea lo mucho que se ha hecho en el castillo, pero al mismo tiempo lo mucho que queda por hacer y sobre todo la visión del patio principal con las prospecciones arqueológicas y los hallazgos que están surgiendo, pues van a dar mucha información también sobre lo valioso que también guarda el castillo y que hasta ahora permanecía oculto, con lo cual creemos que se cumple ese doble objetivo de reincorporar el castillo a la oferta cultural y turística, pero al mismo tiempo preservando espacios que tienen que seguir siendo objeto de trabajo y restauración. La fecha definitiva para esa jornada de explicación del trabajo hecho y lo que queda por hacer en el castillo se fija definitivamente para el 12 de junio, que es jueves en horario de tarde, ya especificaremos con una semana de antelación el lugar de celebración, aunque muy probablemente sea el Colegio Cervantes y bueno, si podemos abrir el castillo previamente a esa charla lo haremos, porque eso va a depender de trabajos técnicos de adecuación del espacio para que los visitantes, tanto de tarifa como de fuera, puedan disfrutar del castillo en plenas condiciones óptimas y si no haremos coincidir la reapertura del castillo con esa jornada, pero lo cierto es que queda ya fijada para el 12 de junio. Cuando se echaba aceite, cuando se disparaba flecha, para ver en el micro mejor. Está bien. Aquella en la tope de Bumán que era el doble de alta, dice aquí. Dice que era el doble de alta, pues la tenemos aquí en un dibujo, me parece. Además de las jornadas técnicas y explicativas sobre las obras en el castillo, se piensa incluso en acoger el conocido mercado medieval, aunque claro, en un espacio menor. Esto hay que quitarlo todo para la visita, claro. Hay que sentarlo todo y darle unas manitas y chicas. Quitarle todas estas cables, estas cosas, que ya mi amigo Juan Baca vendrá a poner la hierba. Y la hierba, todo eso. Hay que sentarlo, desde aquí se ve perfectamente todo lo nuevo que se ha hecho. Ha tenido muchísimas formas de trabajar durante los siglos y ahora se tienen que poner de acuerdo para ver qué soluciones se le da al patio, porque ahí donde ves esos rectangulares parecen ser que eran jardines, según dice el arqueólogo. ¡Gracias! ¡Gracias!